Estamos viviendo en Surquillo, alrededor de 580 comerciantes exponen sus vidas al tener que vender sus productos en la calle. Ellos trabajan así porque el mercado donde laboraban fue clausurado. Nuestro compañero Renato Nole estuvo esta mañana precisamente en el lugar. Así es, Paola, alrededor de 580 comerciantes se han visto la obligación de salir a las calles a vender, a las calles aledañas del mercado precisamente que ha sido clausurado el 30 de mayo. Estamos hablando del mercado San Felipe. Por ejemplo, ellos se ven expuestos a este tipo de peligros del paso de los vehículos en esta vía pública, en la prolongación El Carmen. Ahora, estos comerciantes han instalado sus puestos tanto en la verma como en la parte de la pista, con la obligación, con la necesidad de precisamente solventar a sus familias. Vamos a conversar precisamente con uno de ellos para que nos explique la situación sobre todo del cierre. La municipalidad los clausuró el 30 de mayo. ¿Por qué motivo? Bueno, el motivo fue áreas comunes. No contamos con la licencia de funcionamiento de áreas comunes. Las áreas comunes no tenían, digamos, las condiciones eléctricas. Exactamente. Es por eso el motivo de la clausura. El motivo de la clausura. Pero también es media culpa. ¿Media culpa? También hace media culpa por eso. Claro, hacemos media culpa por eso, pero también hay que tener en consecuencia que acá la gente no está capacitada. Es una persona que no tiene estudios superiores. Y aquí la señora alcaldesa envió a sus asesores de defensa civil, dándoles supuestamente coordinaciones para que ellos mejoren. Pero en la coordinación ellos piden que arreglen primero sus puestos, hagan las instalaciones eléctricas. Lo cumplieron, es decir. Y lo cumplieron y paguen la licencia, que llegaba a una suma casi de 400 soles. Que es bastante, con 588 socios que hay. Ahora, una vez que ellos hacen este trabajo, a ellos lo cierran por áreas comunes. O sea, si ellos dicen dicho que se hagan las áreas comunes primero, dicen nosotros visto con estos asesores que nos mandan, los defectos que iba a tener y las consecuencias. Ustedes, digamos, a corto plazo, mediano plazo, piensan resarcir, por ejemplo, esa observación que les da la municipalidad de las áreas comunes. Claro, nosotros queremos levantar las observaciones. Bueno, nosotros no, disculpe, yo no soy socio, pero trabajo ahí, trabajo ahí y nada. Trabajar lamentablemente así, ¿no? Por ejemplo, los vehículos pasan muy cerca, tanto las amas de casa, los clientes se exponen al peligro. Sí, en sí los vehículos pasan cada cierto rato, pero hoy día, bueno, hoy día no es frecuente que pasen los vehículos. Pero por eso queremos pedirle a la señora alcaldesa que tenga la consideración del caso y nos ayude, pues, a mantener esta área solamente para comercio, ya que Casas Huertas, mientras tanto, porque Casas Huertas tiene salidas por todos lados, no es la única salida. Es, este, como si se disculpe, ¿no? Como una ratonera, tiene un montón de salidas por todos lados. Y lo que pedimos es trabajar aquí hasta que, pues, para tener la servicio económica, para invertir en esta estructura que se va a hacer. Pedimos a la alcaldesa por este medio que nos deje trabajar aquí en este lugar y poder, este, poder nosotros seguir adelante, ¿no? Porque nosotros tenemos hijos, tenemos gastos. Entonces, que se manifieste o que nos dé la alternativa para poder seguir trabajando. Con esta información regresamos contigo a Estudios, Paola.